¿Cómo está gente de Informática Colectiva? En el video de hoy les estaré mostrando cómo vamos a poder tener el teclado del celular con colores cómo vamos a personalizar nuestro teclado Android de una forma increíble en la cual como pueden ver tengo colocado este teclado RGB le he cambiado lo que es el color y es de forma animada es lo que les estaré enseñando en este video vean que estoy aquí en la sección donde dice mensajes si yo cliqueo acá mensajes de texto para que se abra mi teclado podrán ver que lo tengo de una forma animada es lo que les estaré mostrando en este video para hacer esto vamos a tener que instalar lo que es una aplicación que está en la Play Store el enlace lo van a poder encontrar en la descripción de este video y lo que es en un comentario fijado en la cual se llama teclado LED de Neon es color RGB en la cual vamos a poder cambiar lo que es nuestro teclado y algo interesante es que si nosotros tenemos una imagen vamos a poder combinarlo con nuestro teclado eso es lo más interesante o sea si tenemos allá una imagen de forma HD bueno lo vamos a poder colocar como si fuera nuestro teclado de esta manera entonces vamos a cliquear aquí donde dice abrir la aplicación para que les muestre más detalle como vamos a hacer estos cambios para poder quitar lo que es este fondo nos vamos acá en mi teclado foto y bueno simplemente cliqueamos el primero que dice usando el tema por defecto y le damos donde dice aplicar ahora nos vamos directamente aquí donde dice tema bueno aquí en la primera opción en esta primera imagen donde estoy señalando lo voy a cliquear acá y como pueden ver vamos a poder escoger varios diseños que nosotros queramos o sea diferentes colores en mi caso voy a probar este de acá lo cliqueamos la pantalla y le damos acá el botón de atrás voy a presionar acá donde dice prueba de teclado y aquí lo podemos comprobar vean acá ahora el tipo de fondo que he colocado lo que sería mi teclado ha cambiado esta es la manera más interesante que tiene entonces cerramos esto de acá y me voy más hacia arriba y vuelvo a hacer lo mismo simplemente vamos cambiando lo que es el teclado por uno favorito pues el cual a nosotros nos guste en mi caso voy a colocar este de acá bien ahora vamos a regresar acá en mi teclado foto y como yo les mencioné si ustedes quieren cambiar una foto ya sea pues por un tema como este que yo tengo pues les recomiendo que vean el video pasado un video que yo hice anteriormente en la cual les muestro como vamos a tener o como vamos a descargar estos wallpapers entonces es muy importante que veas este video si quieres aplicar más o menos y utilizar estas imágenes entonces simplemente buscas la foto le das acá donde dice aplicar y le das acá prueba de teclado y de esta manera vas a poder combinar lo que sería tu teclado con esta imagen es de esta forma como puedes hacer esta combinación con los diferentes temas que tiene esta aplicación algo por mencionarles es que me voy a regresar acá en la sección de mensajes voy a cliquear acá y como pueden ver ya ha sido aplicado lo que es este tema ahora algo que quería mencionarles es que también podemos presionar estos tres botones vean acá donde estoy señalando yo lo voy a presionar por acá y vamos a presionar la tecla de ajustes y como pueden ver de esta forma vamos a poder escoger el idioma o sea vamos a poder cambiar el idioma de la aplicación que estamos utilizando ahora mismo vamos a regresar hacemos lo mismo y podemos escoger incluso mi teclado foto que bueno eso es lo que yo les mostré antes o sea colocar la foto detrás de nuestro teclado vamos a poder colocar el diseño del teclado bueno que es exactamente lo mismo vamos a poder configurarlo de esta manera realmente es muy sencillo esta aplicación no tiene mucho de que hablar pero es muy interesante para aquellas personas que no sepan cómo utilizar esta aplicación y no saben cómo cambiar su teclado bueno déjenme decirles que esta es la forma como siempre hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado este video te haya ayudado y por así te digo que te suscribas a este canal dale un like vamos a seguir trayendo más contenido como siempre sin más que decir nos estaremos viendo en un próximo video y hasta en la próxima cualquier duda que tengas me lo dejas acá en la sección de comentarios ¡Gracias!